Carmelita Salinas llega a San Lázaro. La actriz de Televisa llega señalando que su preocupación principal son sus compañeros del medio artístico. Textualmente dijo que los teatros se usan como bodegas, mientras que en el medio artístico hay crisis y desempleo. Estos espacios los vamos a rehabilitar para presentar obras. Hay muchos cantantes y bailarines que no tienen trabajo y ahí pueden presentar sus obritas y trabajar para ganarse un dinerito. El tema de las telenovelas también le interesa y obviamente de la mano de Televisa. La actriz fue la primera de los diputados electos del PRI por el principio de representación proporcional. Señala que la invitaron a participar en las elecciones del 7 de junio porque las encuestas demostraron que el pueblo mexicano le admira y le respeta. Así que muchas felicidades también a Carmel Salinas. ¿Cómo llegamos a esto? No tengo idea. Estoy frustrado, estoy desconcertado y este es mi México querido. Yo soy Alfredo Mata, que estén muy bien.